Tomás la locomotora, escrito por el reverendo W. Audrey Querido Christopher, aquí está tu amigo, la locomotora Tomás Quería salir de su cobertizo para ver el mundo Estas historias cuentan cómo lo hizo Espero que te gusten, porque tú me ayudaste a escribirlas Con amor, papá Son muchos trenes, ¿cuántos son? Tomás y sus amigos Y muy coloridos van, no se pueden comparar Cada uno con su rol, van por el muelle o la estación Muy contentos siempre están, Tomás y los demás La isla de Sodor está rodeada de un hermoso mar azul Tiene campos verdes y playas de arenas amarillas Hay ríos, arroyos y muchos árboles en los que cantan los pájaros Hay molinos y una mina de carbón Y un puerto que recibe a quienes visitan la isla La isla también tiene muchos ramales de ferrocarril ¿Quién resopla en la vía? Es Tomás Hola Tomás Hola a todos Bienvenidos a la isla de Sodor Hoy en la isla de Sodor Freddy planifica una sorpresa para la grúa Colin Y conoceremos a uno de los amigos favoritos de Tomás Pero antes, Tomás tiene que recoger a un pasajero muy especial No hay un pasajero es un pasajero. Ta sod mana No hay un pasajero de goberneta No hay un pasajero Antes, no hay un pasajero Me despedida